En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Abba Kedot Yahweh Sebaot, Holy Father Yahweh Sebaot, te pedimos que seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, y no sea el hombre. Todra va, Omen, be Omen. Siéntense, por favor, amados. Su servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy Pastor of the Congregation Joy and Peace en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de Internet www.gozoipaz.mx www.gozoipaz.mx There you will find videos, audio teachings, and study notes that you may download, copy, and give away for free. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Rágalo con toda confianza. Do it with all confidence. Nosotros en esta congregación, Gozo y Paz, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar el tema de la confianza. El Eterno lo que quiere es que confiemos en Él. La bendita palabra es clara y dice así, Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de confiar en el Elohim. Ahora, eso no significa que nosotros no confiemos como hermanos unos a otros. as brothers. Hace ocho días, eight days ago, empecé a ministrar sobre cómo ganarse la vida. Y no estoy transgrediendo el Shabbat. I am not transgressing Shabbat. Quiero dar algunas recomendaciones. I just want to give some recommendations porque muchos hermanos están sufriendo en el mundo porque no están haciendo las cosas de una manera correcta. Because they do not do things correctly. Entonces, recapitulando las últimas frases de hace ocho días, remembering what I said, I said that the Holy Father has created animals con ciertas características. Y yo mencionaba las aves que tienen las aves que tienen un pico largo. Y por ejemplo, la bolsa y la bolsa como en el caso del pelícano. Entonces, el pelícano no va a ser otra cosa de la que no haya sido su cuerpo diseñado. Ahora, desea yo que el león usa sus garras y sus dientes sus grandes colmillos para matar otros animales y alimentarse. Bueno, eso se acabará en el milenio. La cuestión está que los animales utilizan los talentos entre comillas que Elohim les dio. Sí, las características que les dio. Pero el hombre quiere ir en contra de los talentos que Elohim les dio. Pero el hombre quiere ir en contra los talentos y es ahí cuando vienen los fracasos. Una persona que no tiene los talentos para hacer negocios va a fracasar. Decía yo en alguna administración hace mucho tiempo, en mi época de joven, había un libro que editaba la Universidad Nacional Autónoma de México y ese libro traía todas las profesiones que en un momento podía uno estudiar. Y entonces buscaba uno en el índice arquitecto o odontólogo o médico cirujano etcétera, etcétera, contador público. Entonces, en ese libro buscaba uno qué materias venían las que iba uno a tomar en la universidad. Bueno, eso sirve, sí, sí sirve, pero no hay cómo estar convencidos de la vocación que tiene uno tanto para el estudio como para el trabajo. Entonces, ese libro solamente servía como una guía, pero no para descubrir la profesión a la cual uno se iba a dedicar. Es lógico que un niño pequeño que le gusta dibujar seguramente será en un futuro ingeniero o arquitecto. Es decir, si le gusta mucho dibujar y si le gusta hacer trazos muy exactos o un niño que esté supuestamente haciendo una curación etcétera, seguramente va a ser médico etcétera. Pero generalmente las personas fracasan en las profesiones porque entran a una carrera profesional y la abandonan a los tres, cuatro meses y pasan de la medicina a la psicología y de la psicología a la odontología y de la odontología a ser abogado en leyes. entonces realmente no tienen vocación definida, no saben qué rumbo tomar, eso tal vez ya lo trate yo fuera de Shabbat pero el hombre tiene diferentes personalidades no me estoy refiriendo a un solo hombre no, me estoy refiriendo al hombre o los hombres en general entonces cada uno tiene diferentes habilidades diferentes 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 para diferentes ocupaciones entonces alguien puede decir bueno yo confío en el Eterno y voy a poner un puesto para vender calcetines en la calle un ejemplo por ejemplo lógico pagando tus impuestos pero la persona no tiene esa habilidad para vender y él dice que confía en el Eterno pero el Eterno a lo mejor no le regaló esa habilidad como decía yo para vender y va a fracasar y a lo mejor lo que sabe hacer es algo de plomería o dedicarse a otra cosa entonces la gran mayoría de la humanidad esto es muy importante que lo tomen en cuenta jóvenes que están aquí y allá la gran mayoría de la humanidad va en contra de los talentos que el Eterno le regaló lo que pasa está en que si hay talentos específicos pero a la gran mayoría de la gente no le gusta estudiar entonces ¿qué tiene uno que hacer? ocuparse según las habilidades que tenga uno ahora bendito es Yahweh Sebaot Elohim de Israel porque este tema ya empezó a dar frutos varios hermanos varios hermanos estaban trabajando lógico fuera de Shabbat en algo que no estaba diseñado para ellos y ya empezaron las llamadas de teléfono y entonces dijeron ya abandoné ese trabajo Roe ahora me voy a dedicar a lo que sé hacer y entonces van a tener bendición porque si alguien dice confío en el Eterno pero hace algo en contra de las habilidades que el Eterno le regaló no va a tener éxito va a fracasar no va a ganar el suficiente dinero para llevar el sustento a su casa entonces cuando tienen falta de espiritualidad le echan la culpa a Elohim de que no están bien en la economía esto tómenlo muy en cuenta ahora antes de todo anoten esto nuestra intención siempre siempre tiene que ser la primera a cumplir las mitbote de la Torah si nosotros cumplimos los mandamientos de la Torah y nos dedicamos a lo que fuimos llamados tendremos bendición eso ni dudarlo pero primero los mandamientos primero el Eterno Joshua Hamashia dijo buscar primeramente el reino de los cielos y después todo será añadido entonces es tan fácil si nosotros no nos salimos de lo que marca la Torah tendremos bendición en todo si estamos enfermos Él nos sana no faltará dinero tendremos bendición en el matrimonio tendremos bendición en lo que hacemos y ayudaremos a otros aleluya ahora la bendición será en cualquier área en el campo en la industria etc aquí tenemos hermanos que son campesinos tenemos hermanos que son albañiles que son plomeros etc diferentes oficios diferentes profesiones también entonces todos van teniendo éxito porque guardan los mandamientos y se dedican a lo que fueron llamados no digo nombres pero aquí hay un hermano entre otros hermanos que es muy buen albañil siempre tiene trabajo es más de alguna manera hasta nos lo estamos peleando no, yo quiero que trabaje primero conmigo pero otro hermano también y otro hermano también y saben que los goyín también quieren que él como albañil vaya y trabaje en sus casas ¿qué es lo que hace este aj? uno teme al eterno o sea guarda bien los mandamientos aquí está ahora en Shabbat y dos es buen albañil sus manos las bendijo el eterno para ser albañil pero si él quisiera hacer otra cosa no iba a tener éxito nadie lo iba a llamar no, no lo llames deja las puertas chuecas no lo llames pero si lo llamamos porque es bueno en su trabajo por la bendición del abacados ahora el hombre va a ser recompensado por la intención de su corazón y la intención de su mente por así decirlo de realizar todo en nombre del Elohim bueno entonces primero demora al eterno guardando los mandamientos segundo dedicarse a lo que fue uno llamado tercero todo hacerlo con amor en el nombre de nuestro Elohim Yahweh entonces un ejemplo tú vas a trabajar yo voy a trabajar fuera de Shabbat pero en el caso mío por ejemplo voy a tener consulta de pacientes Abba Yahweh en el nombre bendito de Yahshua Mashiach permite que todo mi trabajo salga bien bendice a mis pacientes que ellos te conozcan que guarden la Torah y permite que se sanen entonces cada quien así tiene que orar yo estoy cumpliendo el Shabbat es uno de los mandamientos me dedico a lo que fui llamado y todo lo hago en el nombre del Elohim porque si alguien entonces guarda los mandamientos entre comillas se dedica a lo que fue llamado pero no le da la gloria al eterno la honra al eterno no está el eterno en cada uno de sus trabajos entonces mucho cuidado porque entra el orgullo ah bueno tengo tanta consulta porque soy muy buen médico o el hermano ah bueno tengo mucho trabajo porque soy muy buen albañil no siempre reconocer que Yahweh es el que nos bendice cada uno en nuestros diferentes trabajos de acuerdo ahora anoten esto por favor les va a servir si la mirada del hombre está siempre puesta en los Shamaim trabajará y ganará sin desfallecer voy a volver a repetir esta frase si la mirada del hombre está siempre puesta en los cielos en el Shamaim trabajará y ganará sin desfallecer ahora ahora hemos aprendido que no es con fuerza sino con el Ruaj HaKodish cualquier cosa el trabajar un matrimonio las batallas que tenía el Rey David todo no es con fuerza física sino con el Ruaj HaKodish si no está el Ruaj HaKodish presente en nuestras vidas aunque nos dediquemos a lo que fuimos llamados y digamos que guardamos los mandamientos y dije que digamos quiere decir que la gente no lo está guardando bien entonces la gente fracasa trabaja mucho y gana poco trabaja mucho y gana poco ahora no se trata de trabajar muy poquito y ganar muchísimo no trabajar lo que lo que el Eterno nos está pidiendo ahora anoten esta otra frase les va a servir esto es esto es muy sabio anótenlo por favor Elohim dispuso más de un medio para ganarnos la vida Elohim dispuso más de un medio para ganarnos el sustento Elohim nos dio más de un medio para ganarnos el sustento ahora por ejemplo perdónenme que me ponga ahorita como ejemplo yo estudié medicina pero fui músico pero yo no dudaba que iba yo a fracasar en la medicina pero este es un consejo para todos los jóvenes siempre es bueno saber hacer dos o tres cosas pero es que no es que nosotros las sepamos hacer porque somos muy buenos sino que Elohim Yahweh dispuso más de un medio para ganarnos la vida entonces un hermano para fines prácticos un hermano habló esta semana él me había pedido consejo hace 20 días me dice Roy yo estoy en este trabajo pero no estoy muy contento y no estoy ganando lo suficiente yo le recomendé ciertas cosas y él acaba de hablar esta semana que ya cambió de trabajo ahora yo sé que a él le va a ir muy bien entonces él es músico y lógico no le iba yo a recomendar que fuera a trabajar a los bares a las discotecas a los restaurantes porque ahí se toca música mundana pero él sí se puede dedicar a maestro de música y el eterno lo va a bendecir recuerden primero este moral eterno guardando los mandamientos dedicarse para lo que uno nació en este caso en las habilidades hacerlo todo en nombre de Elohim y entonces él tiene otros medios para ganarse la vida pero ustedes anotaron esto Elohim dispuso más de un medio para ganarnos la vida pero anoten esto por favor pero es una sola fuente igual que Elohim Yahweh es una sola fuente de la que vienen todos las cosas o las formas como nos podemos ganar la vida es una sola fuente y la fuente es Yahweh Sebao bendito es su nombre aleluya nunca nos jactemos nunca tengamos orgullo por decir ah yo sé hacer esto sé hacer el otro no eso es orgullo y eso tiene que romperse porque es el pecado de Hasatán Yeshua HaMashiach le reprenda entonces nosotros tenemos confianza en Yahweh nosotros confiamos en Elohim por dos cosas porque le amamos y además él nos tiene preparadas cosas en este mundo y en el venidero entonces nosotros confiamos en él que no nos faltará nada en este mundo y que por su inmensa rajem tenemos derecho a la vida eterna pero porque él lo quiere así no porque seamos buenos entonces alguien que guarda los mandamientos que es Kadosh que guarda sus ojos etcétera que se gana su dinero honradamente no tiene por qué tener miedo de si es salvo o no recordemos que hay un audio en la página con Soy Paz que le titulé 20 características de un salvo y perdón que sea tan repetitivo digo ahí que una de las características es que es justo en todos sus tratos ser justos en todos los tratos entonces lo demás es culpabilidad si alguien se porta santamente caducesmente dice no sé si sea salvo o no bueno estamos presumiendo no tenemos orgullo pero Yeshua HaMashiach nos prometió la vida eterna si seguimos sus enseñanzas entonces no tenemos por qué tener culpabilidad recuerden que hay un audio en la página que le titulé culpabilidad la gran mayoría de las depresiones es por culpabilidad entonces tengamos cuidado con eso ahora una pregunta para qué trabajamos o por qué trabajamos lo primero es que es una orden de Elohim eso está en Bereshit y tú tienes las Parashot y ahora el libro de Bereshit completo entonces es una orden hemos aprendido orden en hebreo tú vas a trabajar le dijo al hombre y ganarás el pan con el sudor de tu frente entonces es una orden hay que trabajar ahora nosotros trabajamos y alimentamos entonces en la Torah nuestra alma con el dinero que ganamos alimentamos nuestro cuerpo los que estamos casados alimentamos a nuestra esposa gracias al Eterno a nuestros hijos tenemos posesiones es decir cosas físicas que no idolatramos pero que sirven tanto para el reino de los cielos anunciar la Torah como para nuestro trabajo secular o por qué no para nuestra comodidad en la casa pero también trabajamos para que otras personas tengan sustento entonces estas personas a su vez dependen directamente del Elohim pero de una manera indirecta por bendición del Eterno dependen de nosotros nosotros les damos trabajo ellos trabajan y nosotros retribuimos sus servicios pero vuelvo a lo mismo hay una sola fuente Elohim las personas se sienten a veces orgullosas y dicen yo le doy trabajo a tantos valga redundancia a tantos trabajadores ellos están a mis órdenes no eso es orgullo hablar así es orgullo ellos están gracias al Eterno ahora anoten esto por favor nosotros debemos de trabajar para obtener sabiduría entonces los libros cuestan trabajamos también para tener nosotros actos de bondad con otros trabajamos para enseñar la Torah entonces si no trabajáramos no tendríamos los recursos para sacar copias de discos o pagar la luz el agua el internet y entonces no estuviéramos administrando la Torah entonces no nada más trabajamos para nuestro sustento el de nuestra familia o de otros otras personas que trabajen sean hermanos en la fe o no sino trabajamos también en lo físico para obtener dinero e invertir en el reino de los cielos ahora si uno lo hace con amor anoten esto si uno trabaja e invierte uno en la obra el eterno lo paga abundantemente en la otra vida recuerden que esto no es una secta de la prosperidad y somos mesiánicos guardamos la Torah guardamos el Shabbat y las fiestas mencionamos el nombre correcto del Elohim no hacemos negocio con la palabra del Eterno ahora Shaul Pablo Shaul dijo esto basado a la Tanakh también a la Torah cosas que ojo no ha visto oído oído están preparadas para los que tienen corazón perfecto para los que le aman entonces si Yahshua nos mandó a predicar su palabra eso es trabajar entonces a ver si nosotros invertimos de nuestro trabajo de lo que ganamos en el reino de los cielos veremos cosas que nunca se han visto porque estaremos en la nueva Jerusalén con él recuerden en esta congregación no se hace negocio con la palabra en las iglesias cristianas se menciona no en todas pero si en la mayoría esto para que la gente suelte el dinero y el pastor viva como un rey no, no, no aquí no se trata de eso estamos ministrando la Torah ahora nosotros confiamos en Elohim y él hace las cosas confiamos en Elohim nuestra salud nuestra vida nuestra comida nuestro vestido él es nuestro refugio cuando tenemos padecimientos y tribulaciones de todo tipo confiamos en él entonces nosotros no tenemos que resistir nosotros tenemos que confiar realmente en él si quieren anotar esta idea nosotros confiamos en Elohim para todo entonces ya dije salud vida comida vestido él es nuestro refugio cuando pasamos tribulación él nos consuela entonces para ser felices es no resistir sino confiar realmente en él confiar en Yahweh ahora algo que nos va a servir a todos hoy es esto y quiero que por favor lo anoten amados no está bajo nuestro control mantenernos sanos o enfermos o sustento o el vestido ahorita voy a explicar entonces repito no está bajo nuestro control mantenernos sanos claro que hay que comer sanamente hay que comer saludablemente y trabajar pero todo depende de Elohim todo depende de Elohim te voy a poner un ejemplo claro les voy a poner un ejemplo claro miren yo tenía un paciente él se cuidaba mucho hacía mucho ejercicio no comía cosas grasosas su colesterol siempre normal sus triglicéridos normales sus triglicéridos sus grasas en la sangre normales su glucosa su azúcar normal su presión arterial normal él iba a chequeo todo normal entonces él decía doctor Palacios está bajo mi control de estar sano y la verdad yo me reía porque no depende de él él ya murió él murió atropellado ahora yo no voy a juzgarlo a él tenemos un juez es Joshua Mashiach pero él comía saludablemente pero cuando él decía está bajo mi control mi salud yo no me enfermo doctor Palacios se habla de orgullo nos mantiene sanos el eterno él es el que nos mantiene sanos ahora ¿por qué murió atropellado? solamente el ojín lo sabe la cuestión está que decir está bajo mi control que yo vaya a tener vestido dentro de 10 años un ejemplo o está bajo mi control no enfermarme los próximos 5 años pero en 2-3 días la persona puede tener una gripa entonces la idea es que confiar en el ojín es no ser orgullosos no resistir y hace 8 días yo ministraba que nosotros debemos abandonar nuestra voluntad y someterla a la de él esto que no se vaya a malentender que no debemos de hacer nada no no aquí se ha ministrado que tenemos que estudiar Torah guardar los mandamientos temerle a él hacer todo en el nombre del ojín ahora ¿qué nos toca a nosotros? porque todo está en manos de Yahweh bendito es su nombre a nosotros nos toca buscar los medios que sean benéficos para nosotros y para los nuestros a nosotros si nos toca eso porque tenemos libre albedrío y no por eso es como si se dijera no dependo del ojín no el eterno nos dio habilidades en nuestra mente en nuestras manos entonces tenemos que anunciar nuestros servicios vuelvo a repetir a nosotros nos toca buscar los medios que sean benéficos para nosotros y para los nuestros eso es abandonarse en el ojín entonces no abandonarse significa querer hacer esfuerzos por sí mismo y por eso hay tanta gente que fracasa ahora hemos estudiado la Torah y acabamos los cinco libros de Moshe y dice ahí en la Torah que tengamos pesas justas bueno vamos a aplicarlo a todo tenemos que ser justos cobrar lo justo por nuestros servicios en pocas palabras hablando de la confianza que tenemos que tener con nuestro el ojín anoten esta frase tenemos que confiar en el en todo o sea nuestra integridad está en sus manos bendito es el todo pero tenemos que dedicarnos a lo que en lo que el nos equipó hay gente que me encontré en esta semana porque tuve que hacer varios servicios rápido y tomaba yo un taxi tomaba yo otro taxi iba yo para acá para allá y la mayoría de la gente que me llevaba en el taxi si los choferes no fueron llamados para eso no saben manejar es que no encontraron otro trabajo y les ofrecieron un taxi bueno manejo pero sale más caro porque chocan tienen un accidente y pierden dinero no fueron llamados para eso ahora quiero pasar a esto si nosotros nos dedicamos a lo que el Señor nos llamó no habrá peligros los riesgos se minimizan se minimizan los riesgos entonces no nos expongamos a los peligros como por ejemplo el taxi si no se sabe manejar para que se mete para el taxista no va a servir no va a funcionar va a tener angustia va a perder dinero entonces es como si se tomara un veneno la persona si nosotros vemos que esta botella viéramos que esta botella tiene veneno y dice veneno peligro entonces no lo tomamos pero la gente generalmente se mete a trabajar en algo que les pone su vida ¿cuántas veces hemos leído en el periódico que albañiles se caen de un tercer piso no fueron llamados para eso ya independientemente si es una lapidación del eterno o no entonces la gente busca esos peligros la gente arriesga su vida y voy a poner un ejemplo miren Estados Unidos es el país de las estadísticas a mí en lo personal me gusta hacer estadísticas estadísticas como médico estadísticas de investigación de medicamentos estadísticas como ROE etc entonces han muerto muchos domadores de leones y te dirás pero ¿para qué sirve esa estadística? ¿para qué le sirve a usted esa estadística ROE? lo de domadores de leones es que muchos domadores de leones han muerto ¿cuántos? el 95% es mucho es casi la totalidad es casi la totalidad generalmente este tipo de personas mueren por una infección en la sangre que se llama septicemia generalmente los leones o tigres tienen hongos en las garras y muchas veces ellos no mueren por el zarpazo que les dé el tigre por la hemorragia generalmente no mueren por eso sino por la infección ahora veamos esto será del agrado del eterno veamos esto será del agrado del eterno que se aprisionen leones de la selva se pongan en un circo se les prenda fuego en unos aros y se haga brincar a los animales que sean creación del eterno de un lado hacia otro será del agrado del eterno no es del agrado del eterno porque el eterno creó esos animales con una función específica en el medio ambiente ellos son de la selva no son para un espectáculo porque les crea pavor el fuego y cuántas veces hemos visto escenas lamentables donde el león está ya harto y se voltea y de repente da un zarpazo al domador hace poco me causó una impresión aunque soy médico porque un león dio un zarpazo a un domador y prácticamente se lo come ahí yo tuve que cambiar rápido porque nosotros como guardadores de Torah no tenemos nada que ver con la muerte o como esas personas que ponen una soga y van caminando de un edificio a otro con la soga guardando el equilibrio ¿será del agrado del eterno eso? ¿que está exponiendo su vida a lo tonto? ¿será del agrado? no, no, no es del agrado del eterno entonces hay algo en la Tanakh que me llama la atención que no tentemos a Elohim que no tentemos a nuestro Elohim Yahweh Él nos dio la vida y es obligación nuestra cuidarla cuidar nuestra alimentación hacer ejercicio etcétera 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 pero vuelvo a repetir no está bajo nuestro total control mantenernos sanos etcétera etcétera la gran mayoría muere ahora hace mucho tiempo cuando yo visitaba los circos de niño de muy niño yo preguntaba a los domadores y yo recuerdo eso si sabían hacer otra cosa y la mayoría de ellos sabían hacer varias cosas había gente profesionista dentro de eso y en los circos exactamente pero a lo que voy es que ellos no no quisieron ejercer lo que para lo que el eterno les llamó ellos quisieron presumir voy a domar esa fiera y lo voy a lograr pero no salieron perdiendo salieron perdiendo los mesiánicos no debemos ir a los circos estoy hablando antes de que yo fuera mesiánico en alguna ocasión conocí a esas personas que coelgan del trapecio y fue algo muy impresionante estando dentro del circo cayó un trapecista de muchos metros la red la red que había se rompió y su cabeza estalló igual que su espalda en el piso será del agrado del eterno eso es decir que se exponga la vida hago la aclaración que ahora no visito circos pero esto eso nos ilustra que mucha gente muere tontamente entonces no tentemos a nuestro elogín bueno tú dirás bueno no soy domador de leones ni trapecistas saben que como médico pongan atención ¿cuándo soy acá? aleluya como médico veo que mucha gente dice voy a aprender carpintería y en un día han perdido tres dedos en la sierra no fueron llamados para eso no fueron llamados para eso ellos quisieron hacer cosas a las cuales no fueron llamados bueno ellos no son domadores de leones ni se cuelgan de un trapecio pero hicieron algo para lo que no fueron llamados y cuando se recuperan esos tres dedos eso es muy lamentable ahora nosotros pasando a otra cosa nosotros confiamos en elogín para nuestra economía bueno entonces pongan mucha atención por favor amados creemos en el eterno guardamos los mandamientos todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de nuestro lojín trabajamos según las habilidades que nos dio el problema es este que la gente empieza a despilfarrar lo que gana y después de tener cantidades de dinero se queda sin nada el despilfarrar ya lo he ministrado en otros audios es pecado porque ese dinero debe ser bien administrado hay dos audios en la página que le titulé uno economía sana y otro estabilidad financiera bueno ¿acaso estoy quebrantando el Shabbat? no yo solamente estoy dando indicaciones para que seis días trabajemos en lo que el eterno nos llamó y el séptimo día lo dediquemos al eterno ahora yo estoy diciendo que amemos a Yahweh que temamos a Yahweh que guardemos los mandamientos que hagamos todo en nombre del Elohim entonces no estoy quebrantando el Shabbat lo primero que estoy haciendo ministrando es que se le dé la honra al Rey de la Gloria para que se entienda entonces bueno ya se confió en el trabajo para perdón ya se confió en Yahweh para trabajar ya confiamos nuestra economía en él el problema es que la gente despilfarra despilfarra y gasta más de lo que gana y gasta en cosas que no necesita cosas superfluas tiene un reloj pero quiere cinco más tiene una cosa pero quiere otras más y todo eso es materialismo es consumismo y eso acaba la economía de la persona amados mucha atención no despilfarren eso es para acá ya todos amados no despilfaren no es pecado despilfarrar el dinero gastarlo así nada más no es correcto hay que hacer planes siempre para gastar el dinero un ejemplo gas gasolina el combustible del carro etcétera etcétera la salud etcétera y lo más importante primero siempre apartamos el diezmo y la ofrenda para que la obra siga adelante siga adelante se siga administrando la meditatora aleluya ahora un punto importante entonces si nosotros no despilfarramos se percibe a Elohim de una manera muy clara porque estamos siendo responsables de lo que el eterno pone en nuestras manos no necesitamos esperar un milagro de dame tanto dinero lo necesito no necesitamos eso porque lo que él nos va dando bendito Yahweh lo vamos administrando bien entonces no nos apretamos las manos y decimos dame dinero lo necesito por favor no necesitamos eso porque lo vamos administrando bien la gran mayoría de los hermanos que he administrado en estos ocho años me han dicho Roe yo gané mucho dinero y lo despilfarré lo mal gasté anduve con mujeres tomé alcohol usé drogas tenía carros último modelo todo lo tiré a la basura y entonces ellos hablan a mí no me toca juzgarlos pero tienen un problema grave ahí en su alma y necesidad económica perdieron su casa o sus casas sus carros hasta la ropa y entonces sí, ellos sí necesitan un milagro y es ahí cuando ellos hablan y me dicen Roe ayúdeme a orar a romper maldiciones el problema es este quiero ser claro de qué sirve romper maldiciones y que el eterno vuelva a bendecir si por acá reciben el dinero vuelven a despilfarrarlo lo tiran otra vez ahora nosotros no tenemos que poner a prueba a Elohim no tenemos que retar a Elohim porque mucha gente quiere poner a prueba a Elohim y quiere retar a Elohim si tú me das este dinero voy a creer más en ti eso es una insolencia eso es ser un insensato eso es no tener conciencia pues a Elohim no se le no se le tienta no se le reta nada él es el rey ahora una cosa importante no tenemos que arriesgar nuestra vida como lo que ya ministré no tenemos que arriesgar nuestra economía no tenemos que arriesgar nuestra salud no tenemos que arriesgar nuestra familia etcétera 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 tenemos que ser justos planear bien las cosas porque vuelvo a repetir muchos dicen así lo dicen ellos si Dios me da esto lo sigo si no no eso es retarlo eso es retarlo y eso es más que una tontería a el eterno no se le habla así eres el todopoderoso recordemos el problema del agua en Masá está en la Torah repasen eso entonces realmente la gente reta 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 y eso es problema ahora sobre lo que yo ministraba de arriesgar la vida si alguien fallece por su imprudencia vuelvo a repetir porque quiero que lo anoten por favor si alguien fallece por su insolencia su imprudencia perdón si alguien fallece por su imprudencia es igual a suicidio y es igual a asesinato tremendo esto es tremendo entonces si alguien fallece por su imprudencia es igual a suicidio es igual a asesinato la persona se va al infierno el exponerse al peligro en cualquier área como en el caso del domador de leones o descuidar la alimentación no está cuidando su salud está comiendo grasa de más está comiendo sal de más está comiendo picante de más está comiendo azúcar de más es tanto como el domador de leones no Roy pero como se va a comparar yo le he hecho tantita sal ¿tantita? no, es mucha sal y más sal y más sal bueno yo te deseo mucha vida pero eso te va a perjudicar la presión arterial se eleva mucho esperemos que nunca pases eso pero yo he visto pacientes que se les revienta una arteria en el cerebro nosotros le llamamos accidente cerebrovascular y la persona tiene una hemorragia cerebral bueno eso es igual al domador de leones eso es igual al del trapecio que está jugando con su vida ahora parece exagerado pero no es lo mismo es lo mismo tú dirás no creo pero es que tú no estás a veces en las salas de urgencia viendo como este paciente ya murió como el otro ya acaba de morir el otro ya no tiene remedio es un problema y hay varios médicos hermanos que están conectados ahora y ellos saben de lo que estoy hablando entonces no debemos exponernos al peligro cuida tu peso no nos pasemos de kilos más eso también afecta nuestra salud ahora en el caso de los mandamientos dice no asesinarás está en los 10 mandamientos no asesinarás ya dije que alguien que expone su vida como el domador de leones el de trapecio comer más sal más grasa si muere es suicidio y es asesinato y uno de los mandamientos es no asesinarás no matarás entonces las las personas hemos hemos comprendido bueno no matarás los creyentes entonces ya como creyentes en Yahshua Hamashiach le damos todo el significado en lo que refiere al mandamiento el hecho de que un joven tenga relaciones sexuales aquí y allá y se exponga a un sida o a cualquier otra enfermedad que lo lleve a la muerte por ejemplo la sífilis bueno la sífilis puede pasar años para que llegue al cerebro pero puede llegar al cerebro y una neurosífilis ellos empiezan los pacientes empiezan con una marcha tabética así le llamamos nosotros es una marcha que hacen con los talones la gente empieza a caminar raro y los pacientes cuando entran al consultorio los observo como llegan caminando desde cuando empezó a caminar así su esposo o este joven tiene un año doctor ya había notado que camina mal pensamos que son sus nervios o a lo mejor le duelen los huesos no yo ya estoy pensando aquí tiene sífilis en el cerebro es una enfermedad de transmisión sexual bueno el sida cuando es no por transfusión sanguínea sino por un pecado es suicidio no matarás no asesinarás y la mayoría de los que mueren de sida en los hospitales muchos están muriendo en África todavía ellos están cometiendo suicidio y desgraciadamente mueren sin salvación porque no conocen quién es Yashua Hamashir muchos están en religiones muy bueno todo es pagano pero en religiones muy perdidas entonces yo voy a decir una frase quiero que la noten nadie es más cercano a uno que uno mismo repito nadie es más cercano a uno que uno entonces la Torah dice amarás a tu prójimo como a ti mismo pero nadie es más cercano que yo a ver yo no estoy diciendo que yo sea dos personas bueno pero yo expliqué en los misterios de la vida y la muerte que este cuerpo es mío pero yo no soy este cuerpo y no es Kábala no estoy haciendo cosas raras entonces repito nadie es más cercano que uno mismo en la Torah no voy a decir la cita dice persiguió a su hermano con la espada y no tuvo piedad bueno no voy a ministrar ese párrafo de la Torah pero el comer mucha sal mucho picante muchas grasas mucha azúcar es como si él mismo se estuviera persiguiendo con la espada y dando espadazos a su corazón a su cerebro a su hígado a su estómago ahora tú dirás no eso está muy exagerado no no está exagerado no está exagerado ahora Elohim nos ha confiado no descuidar nuestro cuerpo por eso nos dio las leyes dietéticas él quiere que nos cuidemos en nuestra alimentación ahora voy a decir algo profundo Elohim nos ha confiado no abandonar el puesto hasta que él llegue a ver esto es más profundo todavía anótenlo amados Elohim nos ha confiado no abandonar el puesto hasta que él llegue ¿por qué dijo Yahshua HaMashiach el que persevere el que persevere el que persevere el que persevere entonces a ver el que persevere ese será salvo el que persevere en quien en él en Yahshua HaMashiach tiene que perseverar en la santidad en lo que ya le reveló el Eterno en guardar la Torah los ojos guardar el Shabbat el que persevere el que persevere si alguien si alguien abandona el puesto que el Eterno le delegó es igual a suicidio a ver tú dirás pero yo no le voy entendiendo Roy pero veamos esto yo hablé primero de lo físico la muerte física pero que lleva la muerte espiritual ahora vamos a hablar de la muerte espiritual Yahshua HaMashiach dijo el que persevere cuando la persona no persevera es porque no está confiando en el ojín recordemos todos que el tema es la confianza se desespera la persona y peca por su propia concupiscencia peca es igual al suicidio y entonces dice la palabra que el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados y es como si pisoteara la sangre de Yahshua entonces esta persona se suicida me estoy refiriendo a la muerte espiritual es abandonar el puesto y entonces va a recibir un fuerte castigo esta persona cualquier persona que tenga trabajadores le dice quédate aquí y vigila si el vigilante es imprudente y abandona su puesto va a recibir una paliza es un decir va a recibir regaños no le van a pagar el día es más puede ser hasta que lo corran del trabajo porque fue imprudente abandonó el puesto ahora mucha atención porque algunos pastores me dicen Roe con tantos problemas en la congregación a veces quisiera botar la toalla es un dicho te quisiera ya abandonar esto pero no Roe voy a seguir adelante ¿sabes qué? más te vale más te vale que perseveres esto es a nivel general porque son muchos pastores en el planeta bendito Yahweh imagínate que yo abandonara este rebaño no me daría una paliza acaso el Eterno no importa las groserías de algunos y los enojos que me causen otros el Eterno me puso aquí y se acabó pero hay hermanos que son Kadoshim y que causan alegría a mi corazón entonces yo sigo aquí por Yahweh y por amor a las almas de Yahweh porque las almas son de Yahweh y no son para hacer negocio pero hablamos primero de la muerte física como tal pero cualquier cosa que te delegue el Eterno si tú la abandonas es igual a suicidio porque no estás perseverando porque no confiaste no confiaste recuerden que esto es un tema bastante largo y entonces yo dije que nos debemos de dedicar a lo que el Eterno nos llamó Aleluya si el Eterno lo permite mañana continuaremos a las 4 de la tarde México hablando sobre la confianza podemos cerrar nuestra Tanaj por favor Aleluya bendito es Yeshua Mashiach quiero ver caras contentas no caras tristes o enojadas o asustadas no eres domador de leones no eres trapecista pero deja de comer sal deja de comer grasa cuidemos nuestro cuerpo no despilfaremos nuestro dinero el Eterno nos dará más bendición Aleluya cierren su Tanaj estos temas yo estoy seguro que van a ser de mucha bendición para todos para todos ahora vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una breve oración antes de ir con nuestros niños si gustan repetir conmigo por favor todos aquí y allá amados aquí Abba Kaddosh en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach yo quiero seguir aprendiendo más de tu Torah y quiero confiar plenamente en ti ayúdame a lograrlo porque soy débil y tú eres fuerte tú eres el Todopoderoso dame más sabiduría para lograr todo lo que tú has dispuesto en mi vida toda la Baha Kaddosh porque tú eres mi Rey Amén Amén Aleluya Amén 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 Gracias.